Hola en este vídeo vamos a ver lo que es la densidad de los cuerpos aquí tenemos un gas encerrado dentro de un recipiente tenemos cierta cantidad de masa de cuerpo dentro del gas ahora fíjese qué pasa cuando hacemos un incremento de temperatura fíjese que mientras yo tenga el mismo volumen la densidad del cuerpo no cambia cambia el movimiento molecular cuando la temperatura es excesiva obviamente el gas va a tratar de salir explotar el recipiente y ahora fíjese que la densidad si cambia porque hay menos masa dentro de este volumen entonces aquí ya nos damos cuenta que la densidad está relacionada con la masa entre más masa más densidad entre menos masa menor densidad del cuerpo ahora cuando se baja la temperatura fíjese que la densidad se conserva porque conservo la misma cantidad de masa en el mismo volumen pero fíjese en las moléculas están disminuyendo el movimiento molecular entonces aquí ya podemos sacar la segunda conclusión la densidad no depende de la temperatura si yo conservo constante el volumen ahora veamos qué pasa cuando nosotros cambiamos el volumen del cuerpo es aquí vamos a incrementar el volumen fíjese en que la cantidad de partículas en que encontramos en determinada región va a ser menor entonces si se incrementa el volumen la densidad se vuelve menor o sea son inversamente proporcionales la densidad con el volumen si eso es cierto entonces cuando yo disminuya el volumen cierto ahí lo estoy disminuyendo voy a encontrar mucha más masa en una región claro fíjese aquí hay más masa concentrada en la región ahí nos damos cuenta que la densidad es inversamente proporcional al volumen ya lo hemos dicho que también era directamente proporcional a la masa entonces aquí miren fíjese inyectamos más masa quiere decir que encontramos más masa de partículas en una región bueno aquí vamos a incrementar tanto que miremos qué pasa como es un gas y un incremento demasiado larga la masa en este recipiente pues lo que tiene que suceder es que el recipiente no nos va a aguantar y nos va a estallar ahora al estallar pues fíjese cómo está saliendo la masa y nuevamente cambia la densidad ya que encuentro menos cantidad de masa en determinada región en los sólidos si no hay cambio de temperatura la densidad se mantiene constante es una característica de ellos al haber cambios de temperatura si los cambios de temperatura son pequeños la densidad varía muy poco pero si son grandes ya el sólido empieza hasta fluir y se puede volver un líquido y entonces ahí hay cambios de densidad un poquito más grandes pero en general conservan a la misma temperatura conservan una densidad constante tal como lo acabamos de ver en el vídeo la densidad es una propiedad física de los cuerpos que depende de la cantidad de masa presente en determinado volumen están relacionadas las dos variables la densidad la vamos a trabajar con la letra ro y vamos a decir que es la cantidad de masa almacenada en determinado volumen las unidades de la densidad la más en el sistema internacional la trabajamos en kilogramos y el volumen lo trabajamos en metros cúbicos quiere decir que las unidades de la densidad son kilogramos metro cúbico esto para el sistema internacional para el sistema inglés las unidades de masa en el sistema inglés son los es look y las unidades de volumen son los pies cúbicos por lo tanto allá la densidad va a estar en es look por pie cúbico estas últimas unidades no son muy comunes para nosotros ahora nosotros ya tenemos caracterizadas la densidad de muchas sustancias entonces por ejemplo la densidad del aire aquí está el aire ocupa 1,29 kilogramos o se pueden almacenar 1,29 kilogramos en un metro cúbico de aire o sea que si yo cojo aquí si este volumen fuera un metro cúbico acá si este cubito fuera un metro cúbico sea dimensiones de un metro por un metro por un metro cabrían en este cubito 1,29 kilos de aire y eso es lo que nos dice acá la tabla la densidad del aire 1,29 kilogramos por cada metro cúbico el aluminio tiene una mayor densidad porque caben 2700 y dice 2,7 por 10 a la 3 eso quiere decir 2700 kilogramos en un metro cúbico mientras que aquí cabe sólo 1,29 en el aire en el aluminio caben en un metro cúbico 2,700 kilogramos por eso es que el aire es tan liviano y el aluminio pues ya viene a ser un poquito más pesado pero aquí tenemos más sustancias tanto líquidas como sólidas un elemento que se caracteriza o que no es muy costoso y precisamente porque tiene una densidad muy grande fíjense en la densidad del oro 19,300 kilogramos en un metro cúbico es una densidad altísima otro elemento que se caracteriza por tener densidad alta es el mercurio el mercurio es un metal líquido y tiene una densidad grande 13600 kilogramos esto quiere decir 13600 kilogramos por metro cúbico y quizá una de las densidades más especiales es la del agua porque es la densidad patrón patrón quiere decir que vale 1 en este caso 1 por 10 a la 3 que significa mil mil kilogramos por metro cúbico o si nosotros hacemos la conversión esto nos da un gramo por cada centímetro cúbico por eso la llamamos la densidad patrón 1 o mil kilogramos metro cúbico es la densidad del agua pura la densidad del agua de mar es un poquito más grande porque está salada tiene más sustancia ahora que ya sabemos el concepto de densidad y ya sabemos que todas las sustancias tienen densidades propias a cierta temperatura y presión como lo vimos en el vídeo vamos a hacer estos cuatro ejercicios de diferente grado de dificultad vamos a empezar con él este el 15 de la física de cerwe que tiene un grado de dificultad bajo entonces el ejercicio dice una pieza de plomo tiene una masa de 23,94 gramos y un volumen de 2.1 o 2.10 centímetros cúbicos a partir de estos datos calcule la densidad de plomo en unidades del sistema internacional ya vemos que las unidades del sistema internacionales en kilogramos metro cúbico aquí lo tenemos como siempre lo primero que hacemos es extraer extraer la información desde aquí está la masa 23,94 el volumen 2.1 centímetros cúbicos y nos piden la densidad del plomo ya sabemos que la densidad de una sustancia la calculamos dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen de la sustancia si yo trabajo con estas unidades fíjense me quedaría 23,94 gramos sobre 2.1 centímetros cúbicos cuando calcule la densidad haciendo la división esto nos da 11,4 gramos sobre centímetro cúbico resulta que me piden esto en unidades del sistema internacional en kilogramos metro cúbico bueno es muy sencillo sencillamente ustedes multiplican por mil cuando multiplican por mil aquí les va a dar 11 mil 11 mil 400 kilogramos por metro cúbico y ya le quedan unidades del sistema internacional quiere decir que para pasar de gramos centímetro cúbico a kilogramos metro cúbico simplemente multiplicó por mil y al contrario si voy de kilogramos metro cúbico a gramos centímetro cúbico divido en mil y ya me queda la conversión ahora fíjense si venimos aquí a la tabla aquí dice densidad del plomo 11 mil 300 11.3 cierto 11 mil 300 porque está por 10 a la 3 11 mil 300 kilogramos metro cúbico mire ahí nos dio aproximado de recuerden que las sustancias no son puras sino que vienen combinadas entonces puede ser que esto sea una aleación de plomo y con esto tenemos nuestro primer ejercicio vamos al siguiente ejercicio es un poquito más difícil este ejercicio contiene la definición del kilogramo el kilogramo se definió a partir de un elemento hecho de platino iridio de forma cilíndrica que tiene 39 milímetros de alto y 39 milímetros de diámetro me preguntan cuál es la densidad de ese material fijémonos aquí en la fotografía este elemento es el que se consideró el estándar para la masa este elemento tiene de masa un kilogramo y es un elemento hecho en platino iridio dimensiones altura 39 milímetros diámetro 39 milímetros vamos a calcular la densidad de ese elemento entonces la densidad sabemos que es la relación entre la cantidad de masa que hay en un volumen cuánto es la masa bueno aquí viene la dificultad del problema porque muchos estudiantes buscan aquí leen el problema y no encuentran no les dan la información de la masa sin embargo aquí dice el kilogramo estándar quiere decir que esta cantidad de masa que es la masa patrón es un kilogramo este elemento se considera que su masa es un kilogramo entonces ahí es donde está la información de la masa un kilogramo sobre el volumen como es un cilindro recuerden que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por altura donde pi radio al cuadrado esta parte me da el área de la cara de esta cara circular y el área de esa cara circular se multiplica por la altura y le da el volumen del cilindro ahora si seguimos reemplazando entonces tendríamos un kilogramo sobre me toca colocar esto en unidades del sistema internacional pi es una constante no tiene problemas el radio fíjense que nos dan es el diámetro diámetro 39 milímetros si tomamos ese diámetro los 39 milímetros los dividimos en dos entonces 39 milímetros divididos en dos ya me dan el radio pero esto me darían milímetros si yo multiplico esto por 10 a la menos 3 automáticamente ya estos milímetros se me vuelven metros eso porque un milímetro es 10 a la menos 3 metros y entonces aquí ya resultan cancelándose los milímetros y ya me quedan metros bueno pero esto va al cuadrado o sea que tengo que colocar todo esto elevado al cuadrado y esto tengo que multiplicarlo por la altura la altura fíjense la altura son 39 milímetros que también debo pasarla a metros entonces nuevamente 39 milímetros el factor de conversión entonces un milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros nuevamente cancelamos aquí milímetros milímetros cierto y ya me va a quedar aquí el resultado en metros ahora lo único que tengo que hacer es esta operación en la calculadora y hacerla bien por supuesto esto nos da 21 mil 464.278 kilogramos por cada metro cúbico esa es la densidad de este elemento que es el elemento patrón de la masa del sistema internacional ahora vamos al siguiente problema es el problema número 5 bueno el problema dice de cierta roca uniforme 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 es que la densidad se considera constante son cortadas dos esferas una de las esferas tiene 4,5 centímetros de radio y la masa de la segunda esfera es cinco veces mayor y me piden encontrar el radio de la segunda esfera entonces hagamos el dibujo de la situación el dibujo de la situación cierto entonces acá dice que se tienen las dos esferas cortadas de la misma roca o sea que si son cortadas de la misma roca la densidad de ésta cierto es igual a la densidad está ambas manejan la misma densidad entonces igual las igual las densidades que a la larga viene a ser la clave de solución del problema entonces como tienen igual densidad entre la densidad de la pequeña es igual a la densidad de la grande aquí la densidad de la esfera pequeña es igual a la densidad de la grande como llamó la densidad la masa que sería la masa de la pequeña sobre el volumen de la pequeña y para la grande como llamó la densidad pues será la masa de la grande sobre el volumen de la grande listo y lo que hacemos es reemplazar la masa de la pequeña nosotros la llamamos m el volumen de la pequeña como es una esfera recuerden que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio de ella al cubo entonces aquí fíjense que me dan el radio de la pequeña me dicen que la pequeña tiene un radio 45 centímetros entonces aquí podemos anotar de una vez que este valor lo vamos a colocar como 4.5 centímetros a la 3 e igualamos a la del otro lado que tiene la misma densidad entonces la masa de la esfera grande no la masa de la esfera grande como aquí me dicen que la esfera grande la masa de la segunda esfera o sea la grande es 5 veces mayor quiere decir que si esta masa es m esta debe ser 5 m 5 veces mayor entonces acá donde va la masa vamos a colocar 5 veces m 5 veces la masa de la esfera pequeña listo sobre la densidad como es una esfera será 4 tercios pi por el radio de ella al cubo fíjense que el radio de ella es la pregunta del problema no cuánto es el radio la esfera grande listo y aquí ya tenemos el problema resuelto porque fíjense esta masa vamos a seleccionar acá está multiplicando al 5 y como lo está multiplicando si la paso al otro lado fíjense pasaría a dividir y se cancelaría esta masa con esta masa porque son la misma masa entonces yo no voy a hacer eso no lo voy a pasar a dividir sino que de una vez yo puedo ir haciendo cancelaciones ya sé que esta masa se cancela con esta masa igual pasa con este 4 tercios está dividiendo acá si yo lo pasó al otro lado pasaría a multiplicar y cancelaría este 4 tercios este pi cancelaría este pi cierto y me quedaría esa ecuación que me queda en la ecuación entonces arriba me queda 1 sobre 4.5 centímetros esto al cubo es igual a 5 sobre r al cubo fíjense como yo no necesito el radio pero el radio está en el denominador entonces sencillamente aquí multiplico en x porque es una igualdad entonces yo puedo aquí multiplicar en x 1 por r al cubo pues r al cubo y me quedaría 5 por 4.5 centímetros y esto al cubo si yo saco raíz cúbica y saco raíz cúbica a ambos lados de la igualdad entonces aquí en la parte izquierda ya tengo el radio y entonces el radio va a ser la raíz cúbica de este valor por este valor al cubo bueno pero por propiedades de los radicales para hacerlo rápido esto es raíz cúbica de 5 por 4.5 centímetros porque porque este cubo sale el radical por estar por estar a la 3 y c raíz cúbica esto sale el radical en cambio de este por no estar a la 13 que ahí tengo que sacarle raíz cúbica o hacen toda la operación en la calculadora entonces el radio acá nos da 7.695 centímetros es el radio de la esfera grande entonces la pequeña es 4.5 la otra a pesar de que tiene cinco veces más masa fíjese que el radio ni siquiera se duplicó tan solo es de 7.695 eso porque las densidades de las dos son las mismas están hechas del mismo material y eso es el 12 considero que tiene dificultad por las unidades nada más entonces aquí el ejercicio 12 se nos dice un auditorio mide 40 metros por 20 metros por 12 metros o sea es un cubo la densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico y me preguntan cuál es el volumen de la habitación en pies cúbicos y el peso en libras del aire en esa habitación sería como ésta este sería mi auditorio entonces tiene 40 metros de largo 20 metros aquí de altura y 12 metros de ancho bueno cualquiera cualquiera que sea la ubicación y está lleno de aire el aire tiene una densidad de 1,2 kilogramos por metro cúbico como pregunta cuál es el volumen de la habitación en pies cúbicos si la habitación tiene esta forma que se llama para el el epípedo entonces el volumen aquí se halla como largo por ancho por alto luego el volumen de esta habitación sencillamente serán los 40 metros por los 20 metros por los 12 metros pero fíjense en que cuando yo multiplico este volumen me daré en metros cúbicos y esto me da 9600 metros cúbicos sin embargo fíjense que el problema me dice que exprese ese volumen de la habitación en pies cúbicos entonces me toca convertir este volumen que está en metros cúbicos a pies cúbicos entonces tenemos 9600 metros cúbicos por y aquí colocamos el factor de conversión obviamente metros cúbicos abajo pies cúbicos arriba para que haga la cancelación entonces voy a mis tablas de factores de conversión y yo encuentro que un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos ahí ya puedo hacer la cancelación metros cúbicos con metros cúbicos hago el producto y esto me da el volumen en pies cúbicos esto nos da un volumen de 30 339 mil 024 pies cúbicos ese es el volumen de la habitación ahora la siguiente pregunta es el peso en libras del aire que hay en la habitación entonces fíjense aquí hay cierta cantidad de aire entonces me toca saber cuánta masa de aire hay y ahí es donde utilizo la ecuación la densidad es igual a la masa sobre el volumen como ya sé el volumen de la habitación cierto yo sé cuánto volumen tiene la habitación y sé cuál es la densidad del en este caso el gas que hay que es aire entonces sé la densidad y sé el volumen de aquí despejo la masa entonces de aquí para despejar la masa sencillamente este volumen cierto que está aquí dividiendo que está en el denominador pues lo mando aquí a multiplicar y ya o sea que la masa es la densidad por volumen entonces aquí colocamos la masa la vamos a obtener multiplicando la densidad por el volumen listo entonces más a igual la densidad del aire obviamente las unidades tienen que ser coherentes la densidad del aire como me la dan en sistema internacional 1,2 kilogramos metro cúbico fíjense 1,2 kilogramos sobre metro cúbico quiere decir que el volumen aquí lo voy a tener que colocar en metros cúbicos y ese ya lo había calculado en metros cúbicos me ha dado 9600 metros cúbicos entonces aquí por 9600 metros cúbicos canceló unidades fíjense y me dar la masa de aire que hay dentro de esa habitación entonces 9600 por 1 2 me da 11 mil 520 kilogramos esa es la cantidad de masa de sustancia que hay aquí dentro de esta habitación pero como me están pidiendo es el peso de ese aire en libras entonces esta masa estoy en unidades del sistema internacional la debo pasar a unidades del sistema inglés entonces 11 mil 520 kilogramos lo voy a pasar a slug que son las unidades de masa del sistema inglés para ello utilizo el factor de conversión bueno y ahí está el factor de conversión un kilogramo de 0,0685 slug entonces aquí ya puedo cancelar kilogramos con kilogramos hago el producto y ya obtengo el valor de la masa de aire expresada en slug que son unidades de masa del sistema inglés listo y eso me da 789.12 slug esa es la masa de aire de la habitación ahora sí ya puedo calcular el peso de ese aire porque recuerden que el peso lo obtenemos multiplicando la masa por la gravedad o sea que el peso de ese aire son los 789.12 slug por la gravedad pero la gravedad en unidades del sistema inglés que son 32.2 fíjese 32.2 pies sobre segundo cuadrado esas ese es el valor de la gravedad en el sistema inglés no es que sea ya diferente es que al convertir 9.8 metros segundo cuadrado a pies sobre segundo cuadrado me da 32 2 y si hacemos ese producto entonces me da 25 mil 409.664 slug pie segundo cuadrado y a esto lo llamamos libras o es el equivalente de libras luego el peso de ese aire son 25 mil 409.664 libras de fuerza no estas son libras fuerza bueno y ahí está hecho nuestro ejercicio seleccione este como el de mayor dificultad no porque fuera difícil es el ejercicio sino porque hay que saber de conversiones entre los dos sistemas entre el sistema internacional y el sistema inglés bueno con esto quedan hechos nuestros ejercicios entonces lo invito a que vea el siguiente vídeo de este tema